bienvenidos al canal de ph asesoría empresarial y educativa bueno ahora tenemos algo diferente para ustedes bien estoy un poco con la temática de halloween sin embargo pues quiero siempre para ustedes comentar parte de lo que la asesoría es para nosotros un placer siempre y cuando usted la tome en cuenta y desde luego lo aplique en su negocio así es que por favor no olvide suscribirse compartirlo activar la campana de notificaciones y desde luego dejar un comentario y porque no decirlo suscríbase para nosotros es importante su suscripción porque sumamos al equipo y porque cada vez más aprendemos de cada uno de estos coaching que son especialmente para ustedes así es que el día de ahora tenemos algo importante que decirles sobre cinco maneras de que sus precios parezcan una gana y así exploten sus ventas o no quieren ustedes que sus ventas no parezcan precios fantasmas y reales ingresos que aparecen y de repente desaparecen verdad que no entonces veamos cuáles son esas cinco maneras para que sus precios parezcan parezcan una gana tome nota apunte porque es indispensable así que veamos se dice es muy caro el cliente va a decir siempre es muy caro esa es de las primeras objeciones que pone es muy caro que hacer en ese en ese caso para que sus ventas se multipliquen se tripliquen que es lo más importante número uno señuelo que se refiere con el señuelo el señuelo es introducir un precio similar al precio que usted tiene pero con mucho más valor que significa todo esto usted vende un producto en 97 dólares por decir algo o en 9 dólares entonces viene usted y pone un producto que es mucho más grande bastante parecido pero muchísimo más caro y pone otro producto pequeñito que no tiene muchos beneficios y es mucho más barato y desde pésima calidad entonces usted lo que quiere vender es el producto que cuesta 9 dólares el otro producto cuesta como 40 50 dólares y el otro producto va a costar sus 2 dólares entonces usted que quiere vender es el de 9 dólares a eso se refiere con introducir productos señuelos luego tenemos el bono bonos añada extras que aumenten el valor principal de su oferta es decir y todo esto por el precio de todos los beneficios son adicionales a ese producto o a ese servicio es decir y el servicio a domicilio y el peinado con el planchado de su queratina o muy probablemente cualquier otra cosa que le sea muy parecida muy similar ya me dejé el cabello despeinado pero bueno tenemos el bono que es parte de otra estrategia de otra estrategia para que usted pueda vender amarre todos esos beneficios hechice a ese cliente con todos esos beneficios 3 garantía y dele garantía al probar su producto o su servicio es decir evite que el cliente se sienta arriesgado con todo gusto hacemos una un acuerdo o un contrato si no le gusta le devolvemos su dinero si no te sientes satisfecho te damos una compensación si etcétera 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 es decir todos aquellos bonos que van a garantizar la satisfacción del cliente si la satisfacción del cliente y un plan de pagos siempre ofrezca un plan de pagos cuotas que se paguen poco a poco pero es mejor que le diga un pago por 90 dólares o que le digan 6 pagos de 15 dólares ahí estipule usted si van a ver o no implicaciones con respecto a las tasas de interés y trate de reducir los pagos para que el cliente pueda pagar pero que tampoco sea tan extrangulador esos precios y eso va a reducir mucho el dolor de desprenderse del dinero y al otro parte el precio es decir divídalo el precio y lo hágase más pequeño es decir este mes sólo a 29 dólares o dígale a usted menos de un dólar por día que le está dando a entender que su beneficio es de pagar en una sola cuota es decir atorar al cliente en una sola cuota o o decirle usted está pagando el beneficio de tan sólo 50 centavos diarios y es todo esto lo que usted se va a llevar de esa manera usted puede amarrar a su cliente y aumentar sus ventas recuerde despierte recuerde que viene en tiempos de crisis y estamos para solventar y resolver con nuestras asesorías tómenlas en nuestro canal son completamente gratuitas mire es una locura si usted no agarra una de esas asesorías que le van a servir para toda la vida así es que bueno yo me despido que tengan un buen fin de semana que lo disfruten y desde luego siempre todo lo que ustedes se quieran proponer por favor cumplanlo cumplan su objetivo es lo más importante lo comparten se suscriben por favor y nos vemos en un próximo segmento saludos un próximo segmento un próximo segmento ¡Suscríbete!